En el salón de actos del municipio se llevó a cabo el primer taller de muestra de danza árabe organizada por la monitora local Berta Guerrero quien gestionó la avenida de la destacada bailarina argentina Laila Menar quien deslumbró con su belleza y sensualidad a los asistentes. Son seguidoras de este baile oriental donde se trasluce el movimiento corporal con delicados pasos y que cuenta con una gran cantidad de mujeres de los pilos que se perfeccionan a través de estos talleres impulsados por su anfitriona Berta Guerrero. Yo comencé a hacer unos talleres intensivos acá como para ir preparando a las chicas para que puedan a la avenida de Laila que es una maestra argentina, puedan estar un poquito avanzadas para que puedan aprender rápidamente la técnica que ella venía a enseñar. Después tuvimos que esperar un tiempo con la llegada de Laila que venía desde Egipto y la idea es tratar de enseñar las raíces de esta cultura tan bonita y milenaria. ¿Cómo llegué a esto? Un día me acerco a don Rodrigo y le digo que tenía muchos deseos de poder entregar algo más y para el alma, sirve mucho para el corazón de la gente, para poder expresar emociones, aparte físicamente también ayuda mucho, tiene muchas propiedades. Entonces, más que nada es tratar de acercar un poquito a la gente. Los talleres realizados de forma periódica en los pilos posibilitó la atraída de la conocida bailarina argentina cuya técnica se refleja en el baile egipcio, según precisa Laila Menar, quien indicó que la fortaleza de esta danza no es solo física, sino también emocional. Sí, la verdad me sentí súper cómoda, estaba muy ansiosa porque ya habíamos reprogramado este seminario en otra oportunidad, pero porque hubo una tempestad o algo así, acá no lo pudimos hacer. Pero ahora no, bien, excelente, hubo bastantes asistentes y todas las chicas recepcionaron muy bien lo enseñado, full training, así que bueno, nada, le saqué la transpiración a las chicas. La danza árabe Sí, la verdad sirve para todo, en particular a la mujer le sirve para levantar autoestima, sentirse bella, sin importar la edad, sin importar la estatura, si está más gorda, si está más flaca, pero al verse frente a un espejo haciendo unos movimientos tan bonitos y tan sensuales que le da una seguridad tremenda y sentirse tan femenina. A veces no hace falta estar flaca o verse bonita para ser sensual o sexy. Eso es lo que te permite esta danza. Segundo, el tema de la salud física, los músculos, trabajás con músculos que nunca en la vida pensás trabajar, consciente o inconscientemente. Ayuda mucho para las mujeres la zona pélvica, abdominal, para las piernas, para verse bonita en el verano. Súper bonita. Y yo en particular la técnica que tengo, que es más del estilo egipcio, que se trabaja harto con contracción muscular. Así que más aún todavía. La sensualidad en el baile árabe es un condimento que no puede faltar. No sirve solamente la técnica de hacer pasos bonitos. Tiene que transmitir sentimiento y sensualidad. Jugar un poco con la picardía y el público. Que se animen a bailar danza árabe, que no hay edad, que no hay tiempo. No importa si es alta, si es flaca, si es gorda, si tiene algún defecto físico. Esta danza ayuda un montón. Si no puede hacer todos los movimientos, igual trabaja la parte emocional. Cualquiera lo puede hacer. Esta danza no tiene límite ni discrimina. Así que yo las invito a todas las mujeres que se sumen a bailar danza árabe. Fue una mágica tarde donde la sensualidad de Laila recordó las milenarias culturas orientales. Una de ellas, el baile, con los movimientos exóticos y atractivos para una platea que observó encantada. Una de ellas, el baile, con los movimientos exóticos y atractivos para una platea que se sumen a bailar danza árabe, que no hay edad, que no hay edad, que no hay edad, que no hay edad, que no hay edad.